Un gemido me devuelve Se me cae el caserón Me parece que estoy tibio Solo pasos, nada más En la siesta rebalsada Abrazada a mi balcón Lluve en ese pasajero Se me desprende un botón Y en mi afán de luces Mis tacos tienen su dolor Y en mi afán de luces Mis tacos tienen su dolor Empedrada la doncelló Hecho ojo al pica Flor Mis roneros empañados De ceniza y alquitrón Tanto humo Tanto humo que me cuesta Recostarme sin flotar Adormecida en los vapores De las tardes y el amor Me sorprenden en el espejo Me sorprenden en el espejo Esa imagen sin olor Y en mi afán de luces Mis tacos tienen su dolor No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!